Llegué acá a María Elena en el mes de junio de ese año. Bueno, la trayectoria mía ha sido bastante, yo diría, bastante heterogénea en el sentido de tener una cantidad enorme de actividades dentro de lo que es la radiotelefonía. Entonces, me da mucha nostalgia recordarme de los años anteriores en la radio. Hoy día es medio complicado hacer radio. Antes no, antes había que seguir una pauta muy rigurosa, especialmente cuando se trataba de iniciarse en esto de la locución. Tenía uno que rendir una tarea bastante exigente. Bueno, esto históricamente hubo una rivalidad que empezó con esto de los deportes. Rivalidad absurda por lo demás, porque esto después se trasladó a la misma comunidad. Y había un resquemor entre la gente que vivía en Pedro de Valdivia con la gente que vivía en María Elena. Entonces había una cierta rivalidad. No se notaba mucho, sí, pero cuando había eventos deportivos, yo recuerdo, esto se lo voy a contar como una anécdota, nosotros íbamos a jugar a Pedro de Valdivia, nos recibía muy bien, terminaba el encuentro deportivo, ganáramos o perdiéramos, la despedida era bien complicada porque nos agarraban a piedrazos de vuelta. Las micros ya no querían ir con nosotros a ningún tipo de viaje de ese tipo, porque decían, bueno, vamos a tener que después reponer los vidrios de la máquina. Pero son cosas anecdóticas que con el tiempo todo eso se fue borrando. Naturalmente que ahora la comunidad es una sola comunidad. Aquí está conviviendo la gente de Pedro de Valdivia, la gente de José Francisco Vergara, la de Coya, naturalmente que tuvieron que venirse a María Elena por razones ya de trabajo. En una consulta, ¿usted también hacía tanticiones deportivas? No, teníamos un equipo deportivo en la radio, el programa se llamaba Frecuencia Deportiva, pero yo más bien hacía los comerciales, la gente que teníamos dentro de la gente que hacía la locución, digamos, el narrar el partido, había un muy buen relator deportivo que teníamos acá, un querido amigo que hoy lamentablemente no está con nosotros, está en otro lado, me imagino que mucho mejor que nosotros, fue un excelente, excelente relator deportivo, Arturo Menay Echeverría, gran amigo mío, colega, prácticamente hermano de ruta. Teníamos naturalmente transmisiones deportivas, lo hacíamos desde el estadio, en oportunidad de tener que viajar afuera a hacer transmisiones y afortunadamente logramos tener un muy muy buen equipo, tanto en los puestos de cancha como en la relación de los relatos deportivos y yo era en este caso el locutor que hacía el nexo de enlaces, nada más. En esa época la población de María Elena, vale decir, la población de operarios, porque debo decirlo, había una, yo diría que una forma de hacer una división entre lo que era la plana ejecutiva de la empresa de esa época, con los empleados payroll que se llamaban y los operarios. Entonces, todo el campamento de los operarios tenía luz eléctrica desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, desde las 7 de la mañana hacia adelante, hasta las 6 de la tarde, no tenían electricidad, salvo el campamento de los empleados. Entonces, ahí ellos podían escucharse a través del sistema que teníamos de parlante, algo de música o también de noticias, que eso ya después cambió, por cierto, afortunadamente. Incluso eso yo también lo cuento en alguno de mis libros, que esta barrera física que pusieron por un lado y también una barrera que nunca debió existir entre las personas que eran del campamento americano, donde vivían en los chalets arriba, y el campamento de los operarios, acá abajo. ¿Qué pasaba de que la empresa en esa época, el Anglo Lautaro, tenía una escuela particular para sus hijos? Ellos no alternaban con la escuela. Esta que está acá, esta era la escuela antigua. Entonces, acá venía el del empleado, el del operario, venían acá. Entonces, había esa absurda división de clases. Pero, ¿qué pasó? Llegó el momento en que los niños de acá, siempre les decía yo en forma jocosa a mis amigos, todos los que éramos de medio pelo, al final de cuentas tuvieron que alternar con los hijos de los ejecutivos cuando fueron a la enseñanza media antofagasta. Nació de ahí, por cierto, una amistad entre ellos, se conocieron, y cuando venían las etapas de las vacaciones, entonces los invitaban para que fueran los niños para allá, y ya empezamos a alternar más. A través de los niños empezó todo esto de derribar el famoso muro divisorio que había en esa época, y eso fue muy positivo para el futuro de la juventud, fundamentalmente, porque en las épocas de verano se organizaban acá campeonatos juveniles, muy importante. Había un campeonato que lo organizaba el Club de Leones, un campeonato de básquetbol. Participaban todos los equipos juveniles de acá, y también venían otros de Tocopilla. Sin ser pampinos, pero ellos venían de Tocopilla a participar con nosotros. Entonces, la actividad juvenil era muy nutrida en esa época. ¿Ese muro divisorio era alguna cosa física? ¿Había guardia? ¿Había algo? Sí, en esa época no existían los guardias, pero sí existían los serenos, que en la práctica es lo mismo. Pero, cuando uno oía, por ejemplo, al campamento americano, por alguna razón, generalmente el sereno le decía, ¿dónde va? Voy a tal parte, tal nube, voy a hablar con tal persona. Ah, ya, o sea, siempre uno tenía que identificarse qué es lo que iba a hacer. Era una medida de seguridad también que tenían ellos en todo caso. Pero nunca fue tan estricta como, por ejemplo, alguien dijo por ahí que había guardias con perros. No, eso es una vulgar mentira. Yo nunca vi un guardia con perros acá en La Pampa. Pero a través del tiempo como que me ha ido llevando por ese cuento porque yo me quedaba hasta muy tarde a veces en la radio. Yo siempre sigo siendo un enamorado de la radio. Y me quedaba escribiendo los libretos para que íbamos a grabar, por ejemplo, cuando hacíamos programas, este, radio teatro episodico. Entonces, haciendo los libretos para después dejar las copias para quienes hacen los personajes, todo eso. Y esto me daban a veces las tres, cuatro de la mañana. Afortunadamente, en esa época yo en la mañana no tenía turno, no tenía turno en la tarde. Entonces, no me preocupaba mucho de la parte de dormir. Una noche, o sea, más bien una madrugada, yo creo que ha sido, calculo yo, alrededor de las cuatro de la mañana, algo así, porque yo ya me estaba cansando. Decidí ya parar el cuento de que mejor me vengo mañana, más tarde lo termino, ya. Empecé a guardar las cosas. La radio tenía la discoteca al fondo, después venía la sala de control, de sonido, después venía el estudio de locución, después venía un baño, al otro lado había un lavamanos, había un mueble grande que lo utilizaba la persona que estaba a cargo de hacer aseo, lo utilizaba para guardar sus elementos. Entonces, yo tenía que hacer todo el recorrido, apagar las luces de la discoteca, cerrar la puerta, pasar por el control, apagar las luces del control, pasar por el locutorio, apagar las luces, y apagando luces para acá, hasta llegar al lugar de los baños. Y había una puerta, y todavía existe, que comunicaba el estudio de la radio de arriba con el Salón Auditorium, que en esa época nos pertenecía a nosotros, vale decir, a la biblioteca, porque era el Salón de la Biblioteca, ya desapareció eso ahí, y de la radio, para hacer espectáculos, que se yo, radiales y todo eso. Entonces, yo tenía que recorrer ese sector, y para abrir la puerta esa que comunicaba el sector del estudio con el sector del Salón, tenía que abrir la puerta, pasar por el umbral de la puerta, y meter la mano detrás del mueble que yo le dio, donde guardaban los elementos, para poder bajar el switch. Y ahí recién podía cerrar la puerta y venirme para el salón. Ese día, o esa madrugada, abro la puerta y me encuentro ahí, parada en el umbral de la puerta, con una señora, muy bajita, una viejita muy bajita, la tengo permanente acá, con el español amarrado acá, con una, era una especie de un chaleco muy ajado, o sea, un chaleco que en su época tiene que haber sido negro, pero que ya estaba plomito, así, y tenía en esta mano, a ver, en la mano izquierda, claro, tenía acá una bolsita de género amarrada acá, y en la mano derecha tenía una, en esa época, estoy hablando de los años 60, 50, me acuerdo yo, eran muy populares unas bolsas de papel que habían, para hacer las compras unas bolsas de papel, que después se podían desechar, una de esas bolsas así, como enrolladas, y la tenía acá, y acá, y estaba detenida ahí, y me estaba mirando, claro, yo me sobresalté cuando la vi, porque no, no me imaginé nunca encontrarme con alguien ahí parado, entonces, como no me decía nada, y estaba en el medio, y no me dejaba pasar, le dije, señora, ¿en qué anda usted? Le dije, ¿qué le pasó? ¿a quién busca? Y ella me dice algo así, que no recuerdo bien si fue, ¿a qué horas abre la panadería? O algo así como, o está abierta la panadería, algo así, pero era esa la pregunta que me hizo. Y, ay, dije yo, esta señora anda perdida, porque yo sabía que la panadería la olían a las seis y media de la mañana, la de la pulpería, que era la única panadería que había, entonces, dije, son las cuatro, todavía tiene como dos horas por delante, la señora a lo mejor con toda esa carga de edad que tiene, se confundió, se levantó, entonces le dije, no, le dije, es muy temprano todavía. Bueno, la panadería la abren como a las seis y media, y fíjese que todavía es muy temprano, y ella no me despegaba los ojos, me acuerdo de sus ojos, que eran muy chiquitos y eran muy negritos, y ella me empezó a incomodar porque no se movía, de donde estaba para, entonces para, pensé rápidamente en tratar de sacarla de ahí, porque, entonces le dije, mire, ¿sabes lo que puedo hacer? Acá frente, donde está el banco del Estado ahora, había una oficina de los vigilantes. Era el único lugar donde había una ampolleta grande ahí que iluminaba todo el sector ese. Hablemos de esa época, años 60, donde la luz eléctrica acá no era muy buena, menos acá en la plaza, así que era muy oscuro el sector. Le dije, señora, mire, lo que puede hacer usted, vaya ahí al frente, donde está la luz grande, le dije, al frente de la plaza, ahí están los vigilantes. Ahí puede esperar, si no queréis irse a la casa, voy a esperar ahí, porque todavía le queda mucho rato para eso. Entonces no me contestó, sino que llegó y giró, me dio la espalda y empezó a avanzar. Yo le digo, esto fue lo que había en ese momento, cuando ella avanzó, hay una escalita como de tres peldaños, que yo no bajaba por ahí porque yo tenía que entrar al lado donde estaba el escenario. ¿Por qué? Porque en el escenario estaba el switch general donde yo podía cortar la electricidad de todo el sector. Quedaba todo el sector sin electricidad, menos las luces del salón, que había en dos etapas, que se apagaban en la puerta. Entonces yo pasé por este lado y la señora por este otro lado. Yo bajé el switch y me quedé esperando que saliera por la puerta que comunicaba al salón, para poder acompañarla y decirle, mira, ahí está la luz, qué sé yo. Pero no salió. Dije, pobre, a lo mejor la señora no se va a querer mover, voy a tener que invitarla a que salga conmigo. Bajé a buscarla, busqué, di la vuelta, busqué, desapareció, no apareció, nunca más por ningún lado. Yo le decía a mis amigos, tenía que haber sido a esa señora campeona de los 100 metros planos por haber corrido todo el salón para no haberla visto yo, que si era una cosa como salir de esa puerta acá, nada más. Y nunca más supe de ella. Hasta cuando ya empecé a conversar con la gente, después le conté porque dije, qué tonteras, yo no sé. Esperé un largo rato buscando la forma de que a lo mejor se puede haber metido en algún lado, busqué. No está, desapareció. Y al día siguiente yo me vine con eso, a preguntar a la persona que hacía el aseo. Y le dije, cuando usted llegó, le dije, José, en la mañana, ¿usted encontró algo raro acá o alguien dentro? No, me dijo, si yo soy el que abre el candado en la mañana antes de las seis y media. No había nada, no, no, ¿por qué? Le conté. Entonces él me dijo, a usted también le pasó. Ya había un antecedente antes sobre esa señora. ¿Qué era, qué fue? Pero lo cierto es que yo tuve esa visión, conversé con esa persona porque le respondí lo que ella me preguntó. Después ya, haciendo memoria, conversando con otras personas, cuando ya empezó a pasar el tiempo, empecé a averiguar, pero ¿por qué andaba buscando esa persona ahí panadería? A lo mejor antes que hicieran este edificio, capaz que haya sido una panadería ahí, pensé. Y después averiguándome, Jaime, me dijeron, todo este sector era el sector comercial. Aquí había de todo. Entonces, lógicamente esa era entonces la razón por la cual la señora andaba buscando a la panadería. Pues si decimos hablar cuentos de esa época, tengo una cantidad enorme. Pero bueno, eso es lo que yo puedo afirmar, que me pasó a mí, es un hecho que no es inventado, sino que eso me pasó, me sucedió. Gracias. Gracias.